Albert Einstein decía que el efecto compuesto es la octava maravilla del mundo y que el que lo entiende se beneficia y el que no lo paga. Pero, ¿qué es el efecto compuesto y cómo puedes aplicarlo en tu vida? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este video. El efecto compuesto es la base del éxito en cualquier aspecto de tu vida. Ya sean relaciones, dinero, salud, conocimiento, crecimiento en redes sociales como en este canal que acabamos de llegar a 10 mil suscriptores. Gracias y qué bueno que estás en esta comunidad. Y pues básicamente cualquier cosa en la que te gustaría mejorar. Y sí, definitivamente creo que a todos nos gustaría tener resultados de un día para otro, ser millonario sin esfuerzo, tener el cuerpo perfecto sin hacer ejercicio y eso es lo que muchas veces nos venden en este mundo. El último método secreto para ganar dinero con dos sencillas aplicaciones. Pastillas para bajar de peso sin esfuerzo. O aparatos para hacer ejercicio mientras estás comiendo papas y viendo Netflix. Pero todos sabemos que eso no funciona. Este librito de 180 páginas o así, tiene básicamente la clave del éxito y te la desglosa en seis capítulos muy sencillos que te voy a resumir en este video para que puedas aplicarlos en tu vida. Pero, alerta de spoiler, no existe eso del éxito de la noche a la mañana. ¡Suscríbete! El primer capítulo de este libro justamente lo que te responde es a la pregunta de ¿Qué es el efecto compuesto? Y la definición que más me gustó y con la que yo me quedo es Decisiones más acciones, más hábitos, más tiempo es igual a resultados extraordinarios. La base del efecto compuesto es que las pequeñas decisiones se van juntando con el paso del tiempo y te llevan pues básicamente al lugar donde te mereces. Si tus pequeñas decisiones fueron positivas, bueno, pues indudablemente tu vida habrá mejorado. Si por el otro lado tus decisiones fueron negativas o quizás ni eras consciente de ellas, muy probablemente no estés como quisieras en algunos aspectos de tu vida. Lo interesante del efecto compuesto y por lo que muchas personas no logran aprovecharlo es que los resultados no se notan en los primeros meses o incluso ni siquiera en los primeros años. Y sorpresa, somos humanos y queremos resultados y recompensas inmediatas. Si te dieran a escoger 3 millones de dólares hoy o un centavo que se duplica todos los días durante 31 días, ¿qué escogerías? Sin duda, mucha gente escogería los 3 millones de dólares hoy. Pero imaginemos que alguien conoce el efecto compuesto, sabe cómo funciona y escoge el centavo que se duplica todos los días durante 31 días. Empezaríamos con un centavo, después tendríamos dos, después tendríamos cuatro, después tendríamos ocho, llegamos en cinco días a 16 centavos. Eso es absolutamente nada en comparación con los 3 millones de dólares que pudimos haber escogido. Al día número 10, esos 16 centavos ya se convirtieron en 5.12 dólares. Wow, es muchísimo dinero, ¿no? Al día 20, en 5 mil. Solo quedan 11 días para que se siga duplicando el dinero y ahí es donde te empiezas a arrepentir de que no escogiste los 3 millones de dólares. Pero te queda un as bajo la manga. El efecto compuesto. Al día 29, ese centavo que se duplicó todos los días, ahora vale 2.7 millones de dólares. Al día 30, vale más de 5 millones y termina justamente los 31 días valiendo más de 10 millones de dólares. Pasaban y pasaban y pasaban los días pues básicamente sin ver resultados y de pronto resultados extraordinarios. Ese es el poder del efecto compuesto. Capítulo... Capítulo número 2. Una vez que entendemos lo que es el efecto compuesto y cómo funciona, lo que sí es cómo aplicarlo a nuestras vidas. Y lo primero para hacerlo es la base de elecciones. Toda tu vida se basa en decisiones. Lo que eres hoy es el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. Teniendo esto en cuenta, lo que tienes que hacer es tomar el 100% de responsabilidad de tu vida y hacerte consciente de tus decisiones. Lo que tengas o no tengas, lo que consigas o lo que no consigas dentro de 10 años es simplemente el resultado de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer hoy. Basándonos en esto, la gran diferencia entre las personas que consiguen sus objetivos y las que no es que se hacen conscientes de sus decisiones. Si quiero conseguir esto en 3 años, tengo que hacer esta otra cosa todos los días. Y no sé si lo voy a conseguir en ese tiempo, pero por lo menos eso que estoy haciendo me está llevando por un buen camino. El ejemplo del punto pasado fue con dinero. Un centavo que se duplicaba todos los días durante 31 días. Pero el efecto compuesto no solo aplica para dinero. Imaginemos que tenemos 3 personas. A una le vamos a llamar la persona positiva, a otra la negativa y a otra la neutral. Por un lado, la persona positiva vio el video de Mariano Trejo y ahora sabe cómo funciona el efecto compuesto y cómo lo puede aplicar a su vida. Entonces decide que a partir de ese día va a leer todos los días 10 páginas de un buen libro, va a ingerir 100 calorías, 150 menos y va a pasar 10 minutos menos al día en el celular. Cambios pequeños que en un principio van a parecer insignificantes, pero ya veremos qué pasa. Por otro lado, la persona neutral no hizo nada, no vio el video de Mariano Trejo y se queda así, pasmada, sin hacer nada. Y para terminar, la última persona, la persona negativa, se compró un nuevo celular, quedó un poco endeudada, va a pasar más tiempo en el celular viendo redes sociales y además empezó a tomar todos los viernes una cerveza. Van a pasar varias semanas, incluso 5 o 6 meses y no se va a notar ningún cambio entre estas 3 personas. Llegan a un año, se empiezan a notar ligeras diferencias, pero cuando llegan a los 2 años, ahí explota todo. Por un lado, nuestra persona positiva está muy cerca de su peso ideal, bajando 100, 150 calorías al día. Como dejó de usar el celular durante 10 minutos al día, se hizo un poco más productivo, aprovechó ese tiempo para algunas cosas y juntando a eso con que estuvo leyendo 10 páginas al día durante 2 años, le alcanzó a leer para 24 libros de desarrollo personal. Ahora consiguió un aumento, mejoró en su salud, en sus relaciones, en sus hábitos, en su comunicación, en su vida. Por otro lado, nuestra persona neutral se quedó así, ni mejoró ni empeoró su vida. Pero no es el caso de la persona negativa, empezó a tomar una cerveza todos los viernes, eso lo hizo subir de peso, además de que perdía horas y horas y horas en su trabajo con su nuevo celular. Eso hizo que lo despidieran, que no pudiera pagar la deuda del celular y básicamente su vida empeoró. Si se dan cuenta, son pequeñas acciones que en un principio parecen no tener importancia y que los resultados parecen ser exagerados y que pasaron de la noche a la mañana. Pero realmente, solo son el resultado de una decisión que se tomó hace 2 años. Mira, como estás viendo este video en vez de estar perdiendo el tiempo en Netflix o algo así, sé que tú quieres ser de las personas positivas. Entonces te voy a decir, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto del efecto compuesto en tu vida desde este momento? Suscríbete. Número 1, escoge un aspecto de tu vida en el que quieras mejorar. Ya sea dinero, relaciones, salud, físico, finanzas, conocimiento, lo que quieras. Y número 2, anota todas las decisiones que tomes al día relacionadas a ese tema. Sí, definitivamente no es fácil estar sacando una libreta o estar sacando tu celular para anotar todas las decisiones que tomas al día relacionadas a un tema, pero tampoco es algo que vas a hacer durante toda tu vida. Para lo que haces esto, es solamente para que te acostumbres a darte cuenta de todas las decisiones que tomas en un día sobre un tema en específico. Pero si quieres mantenerlo durante toda tu vida, bueno, para eso tenemos el tercer capítulo, hábitos. Hay una historia en la que todos los días pasaba una persona montada en un caballo, ¡fum! pasaba por aquí, ¡fum! corría para allá, después te regresaba. Así durante varias horas todos los días. Hasta que una vez alguien le preguntó, ¿a dónde va con tanta prisa todos los días? Y el señor le contestó, no sé, a donde el caballo diga. Es una historia que puede sonar como hasta un poco tonta, pero pasa muy comúnmente con los hábitos. Desde que estamos pequeños vamos creando hábitos poco a poco mientras vamos avanzando en la vida y llega un punto en el que ni siquiera nos damos cuenta que los hábitos son los que nos están llevando, pues básicamente por la vida. Por eso es muy importante, primero, hacernos responsables de nuestras elecciones, de nuestras decisiones y después que esas decisiones se conviertan en hábitos. Tomar buenas decisiones es la base de todo, pero no es muy sostenible a largo plazo. Es muy muy cansado estar pensando todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer ahora? O ¿qué no tengo que hacer para lograr cumplir mis metas? Lo que hace toda la diferencia es poner esas acciones, esas decisiones en piloto automático. ¿Se acuerdan de la admisión que les di del efecto compuesto? Primero, las decisiones que tomamos las convertimos en acciones. De nada sirve tomar decisiones si no las pasamos a la acción. Pero después, esas acciones las conviertes en hábitos. Y con el tiempo, o sea, básicamente el efecto compuesto en acción, te dan resultados extraordinarios. Capítulo número 4. Momentum. Y como dijimos, los resultados del efecto compuesto no se consiguen de la noche a la mañana. No se consiguen ni siquiera en los primeros meses o inclusive en los primeros años. Pero una vez que llegan, crecen exponencialmente. A eso es a lo que le llamamos momentum. Sí, definitivamente es difícil llegar a ese momentum, pero creo que eso es bueno. Porque si fuera fácil, todos lo harían y sería difícil diferenciarte una vez que ya llegaste. Si ya llevas unos meses siendo constante, te está costando mucho trabajo seguir y no ves resultados por ningún lado. Acuérdate que un cohete gasta el 95% de su combustible solamente en salir de la atmósfera. La primera parte es siempre la más complicada, pero lo importante aquí es que no te detengas. Si en algún punto de verdad sientes que no es sostenible, que te está costando demasiado esfuerzo, reduce la cantidad, pero no te detengas. Imagínate dos aviones que salen del mismo aeropuerto y van a llegar al mismo destino, pero uno de ellos hace tres escalas antes de llegar. Por más que ese avión que hace escalas vaya tres, cuatro veces más rápido que el otro, el esfuerzo y el tiempo que pierde aterrizando y volviendo a despegar hace que en su vida vaya a llegar antes que el que no hace ninguna escala. En pocas palabras, vale más la pena ser lento, pero constante. Déjame en los comentarios si vas a aplicar el efecto compuesto para mejorar tu vida. Número 5. Cuida tus influencias. Y aquí hay tres tipos de influencias que tienen un gran impacto en nuestras vidas. Número 1. Influencia de información. Todas las noticias que recibimos, que usualmente son negativas, tragedias, de vez en cuando una que otra pandemia, ya saben. Y eso nos afecta mucho psicológicamente. Entonces, cuídate de la información que recibes y toma la decisión consciente de rodearte de podcasts, de libros, de videos, de cosas que te ayuden y te influyan positivamente. Otro tipo de influencia son las relaciones. Rodeate de gente que te aporte, consigue mentores, que si no sabes cómo conseguir mentores, te voy a dejar un video por aquí. Porque acuérdate que eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Entonces, decidete muy bien quiénes van a ser esas personas. Y el tercer tipo de influencia es el entorno. Si quieres ser sano, probablemente no sea muy buena idea tener la cocina llena de papas y galletas. O por el contrario, por ejemplo, si quieres leer más libros, sería bueno que te rodearas de libros. Tu entorno sí importa y importa mucho. Y el sexto y último capítulo del efecto compuesto es la aceleración. Sí, el efecto compuesto tarda en aparecer. A veces pueden ser meses, a veces incluso años. Pero claro que se puede hacer esto más rápido. No tanto como de un día para otro, pero sí más rápido que lo normal. ¿Cómo lo puedes hacer? Con un esfuerzo extra. Ya terminaste de hacer ejercicio, haz media serie más. Ya terminaste de leer, lee 3 páginas extra. Usa 10 minutos menos el celular. Esos pequeños cambios son días completos que estás recortando para que aparezcan los resultados del efecto compuesto. Tomar buenas decisiones, más pasar a la acción, más formar el hábito, más tiempo, es igual a efecto compuesto y resultados extraordinarios. Y eso es la base del éxito en cualquier aspecto de tu vida. Si vas a aplicar en tu vida lo que aprendiste sobre el efecto compuesto en este video, deja tu like. Y sobre todo ve este otro video sobre cómo ser más productivo. Suscríbete porque ahora sí se vienen muchísimos videos. Y pues básicamente sí, adiós. Chau.